La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Primera a Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6 Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La reflexión de hoy se titula Yo, Nicolás, Tsar de Rusia El Tsar Nicolás acostumbraba llegar de incógnito al cuartel de su ejército. Cierta noche encontró a un joven oficial, hijo de uno de sus amigos, dormido con la cabeza apoyada en la mesa. Delante de él había un revólver cargado y una hoja de papel en la que el joven había hecho una lista de todo el dinero que debía, dinero que había perdido en los juegos de azar. Su situación le parecía sin salida, por eso tenía la intención de acabar con su vida. En la parte baja de la hoja escribió ¿Quién podría pagar una deuda tan grande? Cansado y abrumado por la tristeza, terminó durmiéndose. El primer pensamiento del Tsar fue despertarlo y darle un castigo ejemplar. Luego reflexionó y se dijo, Este hombre es el hijo de mi amigo. Entonces decidió perdonarlo, pero el perdón no podía borrar la deuda y la justicia exigía que fuese pagada. Por lo tanto, tomó la pluma que había quedado sobre la mesa y debajo de la pregunta desesperada del oficial escribió Yo, Nicolás Tsar de Rusia Mi amigo, todos, debido a nuestros pecados, tenemos una gran deuda con Dios. Desobedecimos a sus mandamientos y no lo amamos como deberíamos haberlo hecho. Por ello, merecemos una justa condenación. Pero Dios quiere perdonarnos y lo hace en toda justicia porque Jesús pagó nuestra deuda. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versos 6 y 8 Pero es necesario aceptar la salvación que Él nos ofrece. La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.